¡Píter, yo sé que píter de padres! ¡Sí, que se ve! Una, dos, tres, cuatro, cinco pasadas, se mueve, se regacha Y realmente es maravilloso, realmente es formidable De verdad que pareces un Adonis No te preocupes, que vamos a empezar ya Y lo más importante es que viene con una batería que dura 14 horas Muy bien, nosotros... ¡No, no, no, no! Tenemos que ir un corte Tenemos que ir un corte porque ya dejémonos de tanta palabrería barata y ahora venimos acá a ver quién se lleva la hurraca de oro en este set. Adelante, vamos al corte y volvemos con el concurso y la primera pareja a definir quién pasa a la gran, gran, gran final para decidir el premio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero antes debo recordarles que Claro y Blackberry, ven acá a Claro, tú estás con los colores de Claro, no eres tongo, pero bueno. Claro y Blackberry le trae algo increíble. El nuevo servicio Smart 69 para que se mantenga conectado. Conectado sobre todo con tus chats favoritos. Y puedas acceder a las principales redes sociales. Todo esto por solo 69 soles al mes. Únete a Claro y vive conectado a tu mundo. Porque con Claro es posible. Y ahora vamos. Viene en lugar de la colombiana. Colombiana faltosa. ¿Qué colombiana faltosa? Claro, me faltó un poco a mí, pero yo normal. Pero ahora viene una señora. Jim Maelo y la cocotera, Paola Ruiz. Ahí, 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 Regia, Regia. ¿Eh? ¡Ah! Está vestida de uno de la media. Oye, por favor. Contento de estar con la nueva pareja, pues, ¿no? Y solamente Magali nos faltan 40 puntitos nada más. Nada más 40 puntos. Y es 30, 40. Vamos a ver si lo pueden hacer ahora. ¿Cómo ensayaron? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo la hicieron? ¿Cómo la vieron? ¿Media cuadrada? ¿Cómo estuvo todo? Sí. Ahí está. Cuatro. ¿Qué tal? ¿Fácil o no? Uno. ¡Oh! De verdad, vino con él se me quedó ensayada. Me quedó intimidado porque estaba su pareja, pero ya nos hemos hecho patas. ¿Vienes con tu pareja ensayada? No, él es mi guardaespaldas, él es mi angelito que siempre me cuida. Oye, ¿guardaespaldas o qué otra cosa? No, es todo, todo es servicio completo. Es guardaespaldas, es manager, seguridad, todo. ¿Ah, sí? Sí. O sea que ya tiene nuevo novio. Uh, hace rato. Me dio la confianza. Yo he molado, ¿ah? Oye, pero él es joven, ¿no? Sí, súper lindo. Y bolo. ¿Qué hace, ah? Es menor que tú. Es menor. No, está... Eso es lo que quiere preguntarte, pero de otra forma. Estamos por ahí, estamos ahí con jean acrílica, pues, creciendo la empresa. Muy bien, chicos acrílicos, vamos ahora a mostrar en la pista de baile que ustedes sí se prepararon para este gran chongo, la final de finales. Adelante, muchachos. Music, señor director. ¡Eso! Para que se mueran de envidia. Aquí estoy otra vez. ¡Maristo! Ya me han dicho por ahí. Que me estabas engañando, mientras que yo estaba lejos, tú te ibas vacilando. Con quien menos te imaginas, a verlo a tu marido, con toditas abarrido. Y le dicen esto, vive. Ay, ¿qué le voy a hacer a este hombre que se crea un galán del mundo? Si estabas con mi vecino, con mi hermana, con mi prima, con mi amiga, mi sobrina, y hasta creo que con la menos. Y para todas las muchachas. ¡Tengan cuidado con las escobitas! ¡Hay montones por ahí! Lo que más se ha movido es el pica pica. Oye, ¿quién te ha dicho a ti que tú eres jurado? Oye, el jurado calificador está acá, gordito. A ver, vamos a ver. Vamos, Susi. Paola. Oye, escobita. Muy sensual, Paola. Bueno, por lo mismo que eres BD, te has movido bien. Jim, Jim, también. Yo le pongo 10. ¡Bravo! De arranca, de arranca. Podemos llegar, podemos hacerlo. Puerta, puerta, puerta. Un par de años y llegan. Dios mío, han superado. Le voy diciendo que con el puntaje que le ha dado Susi Díaz, esta pareja acaba de superar en puntaje a Shirley y Marco Antonio. Cualquier cosa puede suceder. Cualquier cosa puede pasar, por favor. Vamos. Bueno, la ventaja de Paola Ruiz es que tiene una personalidad muy, muy fuerte, muy definida. Cualquier partner que le pongan a su costado, ella va a opacarlo. Lo va a desaparecer. Me gustó muchísimo el dominio que tiene en sus caderas, por eso le llama a la cocotera. Me encantó su puesta, su inicio. Y yo le voy a dar un 8. ¡Por favor! ¡Primer 8! ¡Primer 8! ¡El señor Ceballos! ¡Primer 8! ¡Primer 8! ¡Eso está volteando todo! ¡Todo! ¡Está cambiando todo el panorama! De eso se trata, el cambio, el cambio. Muy bien, vamos con nuestro Deepak Chopra, peruano. ¡Oh, muchas gracias, Magdalena! Y ya que están hablando de cambio, quiero una frase, por favor, expresarme con una frase. Vamos a ir. Y ya que hablan de cambio, ya veo que, bueno, no está Milena, han cambiado de pareja, pero esto va para la juventud y para todos en general. Escuche, juventud. Respecto a los amigos, te pasas toda la vida cambiando de amigos y no te das cuenta que son los amigos los que cambian. ¡Oh! Escuchen amistades, ¿ah? Muy importante. Bueno, me gustó, ha habido teatralización, escenificación. Paola, mucho lujo. Impresionante. Exactitud. Ha habido divertimento. Yo realmente, hoy día estoy muy emocionado. Para mí es un día muy, muy especial. ¿Ah, sí? ¡Oh, oh! ¡Dios! ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué pasa, nada? ¿Qué hacemos, Mortola? Bueno, la verdad... Era la pareja que estaba al palco. Y la ocurrimos, de verdad. Bueno, la verdad, esta pareja comenzó con Milena y Angobaldo. Sí. Luego se fue Angobaldo y entró Gimaelo. Después se fue Milena y entró Paula Rey. Felizmente esta última fecha, señor, el próximo jueves, Paula, ¿verdad? Con Ego en tierra. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo a Gimaelo lo he visto un poco flojo. No sé por qué. Está como pez en el agua. Nada de nada. Pero lo han hecho bien. Voto secreto. Voto secreto. Voto secreto. Voto secreto. Voto secreto que va a definir de repente en esto, en este día va a definir al gran ganador, a la gran pareja ganadora. Nosotros tenemos que ir a un corte y regresamos con los siguientes concursantes. Ya volvemos. Ya volvemos. Muy importante. Barre el mundo, que el mundo limpio es diferente.